A ver cómo sale, así sin ensayar, igual que todo. Agua mejor, viejo. Más y más me enamoraba. Andaba la noche que yo con una bala clavada. Eche como así. Me le pego un trajito porque no sé. Seguí vagando en la noche. Con mi botella de mono. Aquella noche la banda. Toca el abandonado. Rota abandilla de amores. Por ese amor desgraciado. Música viejo. Aquel día lo he embotellado. Ya por mis ganas correa. Y yo muy apasionado. Pensando en ella venía. Y como estrella que era. Me la robó el nuevo día. Seguí vagando en la noche. Seguí vagando en la noche. Con mi botella en la mano. Seguí vagando en la noche. Con mi botella en la mano. En la noche. Por ese amor desgraciado. Y como estrella en la noche. Te quedo distinto. Te quedo ahí en la noche. Y comoprés, oí lo hacerlo. Él dijo que sería un reto mucho más que menos am 뜨gr assessing San Casano. ¡Valciadita viejo, valciadita! ¡Ale, va un corrido a la cerrada! Y con esto nos despedimos porque está muy... Está muy a pesar el tiempo. Con sabor a Sinaloa Es el corrido que encaló Para rendirle homenaje Al joven Jorge Castro Del rancho de los mezcales El rumbo a Badiraguato Jorge Castro así se llama Y le dicen en el coquillo El mediano de estatura Travieso y muria guerrido Cuando lo llaman a pleito Nunca se pone amarillo ¡Tercera viejo! ¿Cuántas veces ha peleado? Ha tenido la razón Sus enemigos ya saben Que eres hora a corazón Mejor le sacan la vuelta Empieza a jugar la traición ¡Tercera viejo! ¡Cierro! ¡Cierro! ¡Cierro, hermano! ¡Cierro! preocupan los pobres, ellos nunca se avergüenzan, porque Jorge es gente humilde, nunca les saca la vuelta. Yo acompaño a su compadre, de ellos yo dice apellida, y con orgullo lo dice, yo por usted doy la vida, usted me ha hecho favores, de esos que nunca se olvida, ya me despido de todos, ya termine de cantarles, pa' que maten al coquillo, primero hay que traicionarles, pecho a pecho, las manos van a sudarles.